Hola, hola familia, muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un video más. Mi nombre es Magaly Contreras, para todas las personas que son nuevas llegando a mi canal, acabo de matar un sancurote, miren. Pues les doy la bienvenida y el día de hoy estoy comenzando con un nuevo video. Voy llegando de trabajar, todavía no me baño ni nada, pero llegué derechita a la cocina. Y ahorita, en mi trabajo, ayer agarré este paquete de Amazon y hoy agarré este paquete de Chain. Chain o Chin o Chain Chin. Y como encargué algo para mi teléfono y Michi también encargó algo para su teléfono, yo quería grabar, hacer este video ya bañadita y todo, pero Michelle anda desesperada. Así que voy a abrir el paquete. Este es el de Chain y el de Amazon. Ay, cuidado, no me enfoco tanto en mi cabeza. Ay, perdón. Este, ¿sí se ve bien? No me veo tan... Se ve bien. ¿Sí? Bueno, pues, vamos a ver qué hay aquí. Sí, es lo mismo que encargué la otra vez. ¿Qué? Miren. ¿Pero todo sucede? Vamos a ver en tres. ¿Cuántos case encargué? Fueron puros case para el teléfono y encargué también. Michi encargó un vestidito. Aquí está. ¿Quieres que lo abran? Sí, sí. Déjenme ese chequeo. ¿Pero nada más eran fundas? ¿Eh? ¿Nad más eran fundas de teléfono? Lo que yo hice, sí. Y protector para la cámara del teléfono, pero este vestidito, Michi lo encargó. Trae un papelito. Uy, está bonito, eh. Pensé que iba a ser más largo. No, pero está largo. No, sí está largo, mira. Está bonito. Esto fue lo que Michi encargó y yo encargué... Con los tenis que me compré la primera vez. Ah, sí, se compró unos tenis bien bonitos y yo compré puros case para el teléfono. Miren este qué hermoso. Este es para el 13 Pro Max. ¡Ay, qué chulo! Mira qué rosa tan roja. ¡Guau, mira! Está bonito. Y miren, y qué bonito. O sea, y económicos. Y miren, o sea, es de buen material. Y miren, todavía gastan más dinero en poner eso ahí para que llame más la atención. O sea, se emocione uno al abrirlo. Muy bonito. Este es uno. Mira este. Eso está bonito. Este también para Miriam. Este se lo encargué para Emilio. Miren. Este también se lo encargué. Emilio dice... Don't touch my... Que no le toquen su teléfono. Es de un osito. Este lo encargó Michi para su teléfono. Mira. ¿Te gustó? Ajá. Está bonito. Es Joel. Y este lo encargué yo también para mi teléfono. Son puros case. Miren. Qué bonito. Este lo encargué también yo. Este es para Emilio. Emilio tiene el 11. Este es para el mío también. El Pro Max. Mira qué bonito. Con esta cadenita. Nomás que estoy ya no alcanzó la funda del Shein. Miren. Está bonito. Está bien bonito. Este también un cartón. Este. Y este es para Michi. Mira. Este es el que yo tenía en mi iPhone. Este es para el Pro Max. Ay, este me encantó, eh. Miren. Miren. Este qué bonito está. El color. Ay, Dios mío. Es que miren. Sinceramente, el material de Shein es muy bueno. Mira. Y tanto detallito que tiene. O sea, está bien bonito. Este me costó como dos dólares o tres dólares. Guau. Qué bonito. Aquí está otro para Emilio. Bueno, yo... Fueron dos. Ordenlo dos. ¿Igual o qué? Este también es para el 11. O es que este es transparente para que se mire el teléfono y el otro no es transparente. Y estos son unos protectores para la pantalla de mi teléfono. Del iPhone. Y me encargué también este otro de esta niñita porque este tiene el vestidito rojo y ella lo tiene gris. Diferente color. Y este también me gustó. Es que cuando tú le das click a un... a un case, te salen muchos bien bonitos. Miren. Estos están como a tres dólares. Miren. En las tiendas aquí normalmente, en México, yo sé que en México ordenan muchos de esos protectores de Shein. En las tiendas y luego los ponen en venta. Y sinceramente está bien porque pues... El negocio es negocio. Pero estos protectores cuestan como tres dólares. Y hay unos que cuestan un dólar, ¿eh? Este es para el tuyo. Miren, Michi. Qué bonito. Mira. Ah, no. Es para el mío. Es para mí. Miren qué hermoso. Y trae una... Miren. Y trae para colgarse. Aquí se le pone, mira. Miren. Miren qué hermoso. ¡Wow! De tanto que encargué. Hasta se me olvidó. Y también... ¡Ay! Hay dos de estos. Por eso me cobraron tanto. ¡Wow! Y esta es la pantalla. El protector de la cámara de mi... El protector de la cámara para el iPhone. Es... Es... Mira. Es este. A ver. Creo que no es para mi teléfono. Creo que es este... Pero ahí dice Pro Max. Este también es hermoso. Miren qué bonito este. ¿No es verdad? Ay, no tanto. Yo eso era lo que estaba esperando. Que no quería que se me cuida... No creo que sí. ¿Sí? Mira este. Miren qué hermoso color este. Mira, Michi. O sea, qué hermoso. Está bonito. ¿Ven? ¡Wow! ¡Qué bonitos! Y este es de... Este también es de Emilio. Y pues... Estos, miren. Son los protectores para la... Para el iPhone. O es que uno se es para atrás. Este es para la parte de atrás. ¿También se le puede poner atrás? Yo creo que sí. ¿Sí es de cristal? Sí. ¡Wow! Y este son para enfrente. Eso fue todo lo que encargué aquí en Chain. Pero, mira, este me encantó. Este está bien bonito, ¿verdad? Porque trae su... Su... Para colgárselo. Para colgárselo aquí en la mano. Y estos me gustan porque pues lo puedes traer. Igual lo puedes traer así. O te lo puedes poner así. ¡Wow! ¡Qué bonitos! La verdad están muy bonitos estos protectores. Me gustaron. Todos, todos me gustaron. No hubo uno. Este me encantó, mira. Pero creo que este es mi favorito por hasta el momento. Se ve muy bonito. Entonces, eh... Este otro paquete que tengo aquí. Este paquete es de Amazon. Pero este paquete sí lo voy a abrir en un ratito más. O mañana que me bañe. O bueno, lo voy a abrir de una vez porque Michi quiere saber que ya me miro bien. ¡Uy! Ok. Este producto que viene aquí a mí no me ha dado COVID. Pero hay mucha gente que está hablando mucho de... O sea, yo es que quería platicarles de este producto porque yo estoy usando minoxidil para la caída del pelo. Pero yo miré en el teléfono personas que les dio COVID y que perdieron mucho pelo y después de eso están usando este producto. O sea, minoxidil en shampoo, en gotas, en todo. Y ha funcionado mucho. Yo ya tengo casi el mes usando minoxidil. Pero una muchacha recomendó este y este está siempre está agotado en Amazon. Yo lo puse en mi... para comprarlo desde hace dos meses. Y cuando iba a pagarlo me decía producto agotado. Y hasta que un día me tocó y en cuanto lo... lo miré, lo agarré. Y un día me dijeron te llega tal día y después lo quitaron. Parece que le llegó a otra gente o no sé. Pero este producto yo lo voy a usar. Este... este es por tres meses. Pero yo estoy usando otro que es minoxidil para mujer. Pero es el 2% de minoxidil. Entonces este es el 5% de minoxidil. Entonces es para que te... para que te salga pelo nuevo. Y este es el otro que me estoy poniendo es gotero. Me lo pongo directamente al... al cuero cabelludo. Y este también va a ir directamente al cuero cabelludo. Miren. Pero si es un poquito caro. Pero vamos a ver. Este es en espuma. Y aquí pues dice que... Pues para que el pelo salga hay que darse masaje. Y es para mujer. Aquí dice para mujer. Este se supone que... Este botecito te alcanza para un mes. Porque aquí dice que es un... Es un kit para tres meses. Entonces... Ya en otro video les termino de hablar bien de este producto. Porque la verdad he visto muchas reseñas. Es muy vendido. Tiene casi las 5 estrellas ya en Amazon. Entonces eso también habla muy bien. Y pues... En un rato más les sigo platicando de esto. O mañana. Por lo pronto pues... Gracias por estarme acá apoyando. Y espero que este video les guste. Y pues espero les hayan gustado mis compras que realicé en línea. Aunque no todo lo que he comprado en línea. Créanme que me ha salido como yo he querido. Porque ordené una bomba de gasolina para mi carro. Oh miren si es. Es que aquí afuera se ve diferente. Se ve nomás que tiene dos... Para dos cámaras. Pero si es la de mi teléfono. Entonces... Pues si. Entonces ahorita en un ratito más les sigo grabando. Mañana. Nos vemos en un ratito. Hola familia. Muy buenos días. ¿Cómo están todos? Espero todos se encuentren bien. Ya que nosotros estamos muy bien. Gracias a Dios. Y pues bienvenidos a un video más. Miren el día de hoy vamos a prepararnos unas tostaditas. Que Andrés desde ayer. O del viernes creo. Coció las papas. Y ahorita las estoy calentando ahí con agua. Para hacernos unas tostadas de papas. Aquí ya le puse al agua tantita sal. Para lavar el repollo. Y lo voy a dejar reposar ahí un ratito. Para que se hinche. Y pues si. Hoy es domingo ya. Gracias a Dios. Estamos comenzando con un video más. Y pues la verdad ya está bien calientito afuera. Desde ayer llegó la calor. En mi carro no le sirve el aire acondicionado. Ayer fui a comprar una botella de... Para ponerle del anticongelante. No sé cómo se llama eso. Y no sirvió. Entonces vamos a tener que... Voy a tener que llevárselo al mecánico. Pero hasta mañana. Entonces este... Hoy es domingo. Y pues vamos a ver qué vamos a almorzar. Nosotros vamos a almorzar tostadas de papa. Con mayonesa, repollo, queso y salsa. Y ayer, Michi... Ayer hicimos tacos de tilapia. Y aquí quedaron poquitas tortillas. Y a Emilio no le gustan las tostadas de papa. Voy a hacer unas quesadillas de queso de mazarella. Y pues este... Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy nosotros. Quiero darle... El día de hoy... Ayer sábado no trabajamos. Ya no trabajamos los sábados. O sea, ya nomás estamos trabajando... Cinco días o cuatro días. Vamos a ver... Cómo nos va. Y pues aquí vamos a estar. Yo creo que todo el día... Ah, no. Me iba a decir todo el día vamos a estar en la casa. Pero yo tengo que ir a comprar un cinto. Porque ya ves que mi cinto se me mochó. Sí. Entonces ya mi cinto se me mochó. Y tengo que ir a comprar un cinto. Ayer fuimos a hacer la compra, la dispensa para la casa. Y según nosotros fuimos ayer sábado. Porque cuando vamos los domingos. Encontramos todo vacío. Y ayer nos pasó igualito. Ayer cuando fuimos ya no había carne. No había de nada. Ni verdura. Nada, nada. Entonces. Yo pienso que la gente va cualquier día de la semana. Porque la verdad que sí. Se ocupa el mandado en la casa. Pues miren. Yo aquí puse el repollo. Aquí están las papas. Las papas nomás las voy a dejar que se caliente un poquito. Porque ya van a empezar a calentarse. Para poderles quitar bien el pellejito. Y voy a sacar tantita. Que el otro día me quedó sandía. Y ayer. Ayer la puse en esta bolsa. Porque no cabían las cosas en el refrigerador. Y ahorita la voy a picar para ponerla ahí en la mesa tapadita. Para comérnosla. Porque si no. Porque no digo que voy a hacer un agua de sandía. Porque el agua nadie se la va a comer. Entonces mejor voy a picar la sandía. Yo todavía ando en pijama. Me levanté. Hoy sí, gracias a Dios. También dormí bastante. Porque yo siempre. Cuando no trabajo. Ya estoy despierta. Bien temprano. Y hoy me desperté a las 7. Dice, ay no. Por favor, no. Yo tengo que dormirme otro rato. Y gracias a Dios. Si me pude dormir. Miren que bonita sandía. La verdad que. Esta sandía la compramos de la Primark. Esta sandía no la compramos de las tiendas. Esta sandía son. Creo que le llaman orgánicas. Porque estas sandías son de huerto. Estas son sandías que la gente pone sus puestecitos en los yarsel. Y son de ellos. A ver, no me voy a poner un plato. Voy a agarrar un plato de estos. Para ponerla. Y ya sí. Ahorita no va a durar. Ay, miren. Ahorita no va a durar. Porque. Aquí anda. Está sedido en la cámara. ¿Ah? Salí aquí en la cámara. Bien presentable. Es que abrimos la puerta ahorita. Para salir al carro. Y los mosquitos. Están. Nomás. Esperando la chanza. De entrar. Y creo que no tengo. Del papel transparente. Para ponerle. Dejarle en la mesa. Está bien fresquecita. A la sandía. No se faltó un cuchillo más grande. Necesito que estarle dando por varios lados. Para que. Para que la agarre bien. El cuchillo. Andrés. Y. Y. Pues. Familia hermosa. Aquí andamos. Gracias a todas las personas. Que han estado llegando a mi canal. Muchísimas gracias. La verdad es que. No estoy subiendo muchos videos. Tan seguidos. Pues. Debido al trabajo. Pero. Este. Les agradezco muchísimo a todas las personas que se han estado suscribiendo a mi canal. Les doy la bienvenida. Gracias por elegir mi canal. Y pues este. Vamos a ver que. Que se hace el día de hoy. Y pues nos vemos ahorita en un ratito. Buena familia. Nosotros ya aquí tenemos todo listo para hacer las tostadas. Creo que Andrés fue el que coció las papas. Y exageró con las papas. Coció demasiadas papas. Aquí tengo el repollo. El repollo ya está escurriéndose. Aquí está la salsita. Mayonesa. También aquí ya. Tengo el queso. Este topercito. Este es el queso. Y también tengo aquí las tostadas. Y por supuesto. Ayer compré crema. Crema mexicana. Para ponerle a mis tostadas. Esto es lo que. Y la salsita. Entonces. Aguacates. También ayer agarré aguacates. Pero agarré uno que es este. Que este ya estuviera listo. Para el día de hoy. Y ya de este otro lado. Este. Ya tengo el comad listo. Aquí calentando. Lo voy a bajar un poquito. Porque aquí tengo. El queso de mazarella. Porque les digo. Como a Emilio no le gustan las tostadas de papa. Pues le voy a preparar. Unas quesadillas. Voy a hacer varias. Por si alguien más quiere. Porque yo sé que Andrés. Se quiere servir cereal. Pero le digo que. Que hasta ya no me despeda. No te gané. No sé qué. Y Andrés. Pero este. Así me lo he hecho. Pues sí. Voy a. A comenzar con las tostadas. Michelle se va a hacer un frappuccino. Y yo voy a comenzar aquí con las tostaditas. Lo primero que yo les pongo a mis tostadas. Dejen y primero saco una tostada. Para que no se haga tan solo. Les voy a enseñar como las preparo yo. En México también acostumbramos a ponerles. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama Andrés? Frijoles. Miren. Yo le voy a poner la mayonesa. ¿Tú vas a querer aguacate Michi? No sé. ¿Tú Andrés? No. ¿Aguacate? No. La mayonesa. Después de la mayonesa le pongo la papa. Mucha papa porque hay bastante. Aunque nos podemos hacer unos taquitos dorados también. Y estas tostadas son bien facilitas de preparar. Y además son muy sabrosas también. Entonces. Estas en el tiempo de la calor. Créanme en lo que preparen las. Porque en el tiempo de la calor están bien sabrosas. Porque todo está fresco. Es comidita fresca. Y pues miren. Me siento como me quedan listosadas. Y ahorita con la salsita y todo. No hombre. Bien. Delicious. ¿Cuántas te preparo Andrés? ¿Cuántas? ¿Cinco? Tres. Y pues sí. Se las voy a preparar bien preparaditas. Porque. Y hacía días que no comíamos tostaditas así de sabrosas. Yo a mí la verdad esta comida me gusta mucho. Ahorita en el tiempo de que hace mucha calor. Casi no me gusta la comida caliente. Pero en veces pues la tengo que cocinar por Emilio. Porque a él no le gusta la comida fría. Y yo sí. Yo como camarones. Como. Tostadas de papa. Y muchas cositas así que son comidas frescas. Que Michelle quiere que la graben. Y este. Y pues sí familia. Esto es lo que vamos a almorzar el día de hoy. Aquí las tortillas. Yo les pongo a fuego lento. Y las caliento primero por un solo lado. Del lado que yo sé que les voy a poner el queso. Para allá cuando les ponga el queso. Solamente las doblo. Y las dejo que se doren. Porque también nos gustan las quesadillas doraditas. Sí. Mucha papa. Andrés y salsa si quieren. No. ¿Tampoco? No. No. No me nadie cuesta. Muy bien. Y pues ahí está el primer platillo. Aquí están las de Andrés. Aquí ya voy a comenzar a ponerle el queso a las quesadillas. Y ahí tengo otra tostada preparada. Que va a ser la de Michelle. Para Michelle. Nada más que Michelle se hizo un café frío. En medio se comen las tostadas con salsa valentina. Oh pero hoy hay salsita de molida también. Y señales ahí el café que se preparó Michelle. Café frío. ¿Le pones leche también? No. Sí. Un poquito. Andamos todavía todos empillamados. Porque les digo hace muchísima calor. Y pues. No hay planes de salir. No había planes de salir. Pero sí vamos a ir. Porque se nos terminaron las servilletas de papel. Y también yo se me reventó mi cinta. Ok. Aquí ya quedaron las quesadillas. Les voy a dejar más bajito. Para coserlas a fuego lento. Y voy a seguir acá con las tostadas. Y pues sí familia hermosa. Espero todos ustedes estén comiendo y disfrutando el calor. Ya que muchas personas aquí acostumbran. Cuando se llega la calor. ¿Dónde iba a meter la cuchara? Este acostumbran a salir por ahí. Que a las piscinas. Que a los parques. Que a hacer picnic y todo. La verdad. Pues ya ustedes todos me conocen. Que nosotros. Aquí en Estados Unidos somos una familia muy amargada. No somos amargadas. Sino que. Pues sinceramente. No tenemos a dónde ir. Hay lugares donde podemos ir y todo. Pero pues. Como que nosotros cuatro. No sé. Como que no nos sintemos así como con aquel. Ya ganas de salir. No sé. No sé cómo decirle. Pero no es lo mismo cuando está la familia grande. Y que andamos todos por ahí. Vaya y para acá. Por eso cuando nosotros aquí. Pues no salemos a ningún lado. Pero en México. Pues. Gracias a Dios. Cuando vamos para allá. Pues a disfrutar. Se ha dicho. ¿Por qué? Porque así es cuando estamos en México. Miren aquí ya van las de Michelle. Este. La verdad es que están bien sabrosas. Aquí está la salcita. Y ahora me voy a preparar yo las mías. Yo las mías les voy a poner aguacate. ¿Vas a querer quesadilla Andrés? ¿Ah? ¿Vas a querer quesadilla? ¿De qué? Ay mijo. Por las quesadillas son de aire. ¿De queso? ¿Escucharon lo que dijo Andrés? Que si de que son las quesadillas. ¿Se supone? Que son de queso. Entonces. Yo voy a prepararme las mías. Voy a preparar mis tostadas. A mí me gusta ponerle a todos mucha mayonesa. Y mucho. Papa, repollo y queso. Que queden bien sabrosas. Así que pues. Estas tostadas a nosotros nos gustan mucho. Porque yo ya les he contado en videos anteriores. De que mi mamá vendía cena. Y. Y. Pues duró muchos muchos años vendiendo cena. Y vendía tostadas. Enchiladas. Bien sabrosas. Entonces. Y ahí es donde traemos esta rica receta. Que la verdad. Yo sé que mucha gente las prepara. Pero. Pues la gente las prepara. Diferentes. Y. Hay gente que le pone el repollo. Lo curte. Porque yo tengo una amiga. Que ella curte el repollo. Le pone zanahoria. Y así. Y quedan también ricas. Como cuando hacen el curtido para las pupusas. Así. Vamos a ver. Ya con esta papa nos quedan yo creo como dos libras de papa. Vamos a hacer unos cajitos dorados. Igual va a sobrar. Mucho repollo. Y vamos a chequear aquí las quesadillas. Creo que le bajé mucho. Sí. Muy bajito. Y ahora les voy a poner el queso. Quesito. Bueno. Vamos a darle. El punto. Bueno. ¿No le pusiste salsa a tus tostadas tampoco? De esta. ¿Y si están buenas o no? Uh-huh. Ya se me hizo agua en la boca. Estos muchachos de mi hermana no comen salsa. ¿Ni en los tacos, eh, Michelle? Uh-uh. No comen salsa. No sé por qué. Yo creo que sea porque son de Jalisco. Ajá. ¿En Jalisco sí comen salsa o no? A ver. Miren qué rica se ve esta. Uh-huh. Creo que sí. Uh-huh. Es el Ester. Es como la Valentina. Guau. Qué rico. Lo único malo que no tenemos es servilletas. Ocupamos. Ve, traete un calcetín para cada quien. De los que están rompidos ya. Ja-ja. ¿Ni crema, Micho? No. Mejor no. ¿Este es crema? La otra, sí. No, no es tu quesadilla. Sí, no, traé. Yo pensé que era queso. Uh-uh. Uh-uh. Están bien ricas, ¿eh? Están bien ricas, ¿eh? Están bien ricas, ¿eh? Sí. Pónganse la mesa. ¿Eh? Como que era de una nomás. Están bien ricas, ¿eh? África. Esta pijama la traje de México, ¿eh? A lo que trae de un chorro. Así que, bueno, buen provecho para todos. Gracias por estarnos acompañando aquí en la mesa. No he comprado mi tripié todavía. Voy a ver si voy a Vespa y a comprarme un tripié para poner la cámara en algún lado y para así que nos enfoque a todos. Y, pues, muchas gracias por estarnos aquí acompañando y nos vemos en un día. Bueno, familia. Creo que ya es hora de salir un ratito de la casa. Ya son como las 3 de la tarde. Y vamos a ir. Miren, hoy me puse mi camisita que compré de Chum and Jerry. Me gustan mucho estas plazas de playera. Y me compré esta camisita hoy. Vamos a ir a una tienda que se me quedó. Se me descompuso mi cinto para comprarme uno. El cinto que hice en el trabajo. Porque en la casa no puedo traer cintos. Y en el trabajo no puedo andar sin cinto. Necesito mi cinto todo el tiempo. Entonces, ya vamos a ir. Michelle, algo que quieras decirles a todas las personas que comentaron en el último video y diciéndote que te recuperaba. Pronto, por ahí está Michelle, miren. Pues, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que se preocuparon por mí. Por mandarme sus buenos deseos. Muchas gracias. Ya está bien. Gracias a ella está recuperada completamente. Y pues les digo, ahorita vamos a salir. Vamos a la tienda. Vamos así en una carrerita porque estaba bastante caliente. Está como a 90 y algo, ¿verdad? Está más de 90 la temperatura. Entonces, ahorita en un ratito que lleguemos, a ver qué más hacemos. Espérate, estoy. Espérate que termino, voy a contar. Ok. Este, a ver qué más hacemos. Queremos hacer unos taquitos para la hora de la comida. Entonces, si llegamos y la casa está fresca, se van a hacer. Así que síganos. Por ahí está Miche que quiere contarles algo. El otro día compré este de la tienda. Me costó 20 dólares. Y la caja era grande. Y cuando llegué aquí a la casa que lo abrí, porque no pesaba mucho. Y cuando llegué y lo abrí, encontré nada más esto. Está bien chiquito. Y lo traes en la cajuela del carro. Lo puse decepcionó tanto que lo aventó en la cajuela del carro. Y dice, ya lo voy a dejar ahí. Ese perfume, ¿cuál es? Viva la Yuzi. Viva la Yuzi. Y este, y pues sí. Lo dejó hasta en la cajuela del carro porque se decepcionó. Porque ella pensó que iba a ser un bote más grande. Pero le digo que si nunca se fijó cuántas onzas decía en la caja. Y pues sinceramente no se fijó. Así que bueno familia, acompáñenos. Vamos de salida. Y pues ahorita a lo mejor vamos al mall. Porque yo siempre tengo los sprays de Batten Body. Y entre yo y Miche ya nos terminamos el único que tenía. O sea, tengo de los que son para viajar. Pero eso no los uso. O sea, sí los uso. Pero ahorita solamente tenía uno de los grandes. Y ya entre yo y Michelle ya nos terminamos. Y ahorita la voy a llevar a que me compré unos cinco. Así que acompáñenos. Gracias por estar aquí con nosotros. Y nos vemos en un ratito. Tras de cámaras está mi hijo. Miren donde puse a secar los zapatos. Porque como en la secadora estaban dándose muy fuerte. Se escuchaban muy fuerte. Hacía donde estaba la secadora. Pero lo bonito de aquí es que podemos poner hasta unos tendederos y de todo. Porque miren qué cosa tan hermosa donde vivimos. Pero los puse aquí en la trompa del carro. Recordando como en México. Y pues ahorita Andrés se los va a llevar porque Andrés no va a ir. Andrés quiere un momento de soledad. De privacidad para él solito. Y pues hoy sí, ¿no? ¿Verdad? Hoy sí. Llévatelo. Pues ya aquí estoy yo ahora. Ahí está Emilio. Le digo que se grabe porque no va a salir en el video. Y pues sí familia. Ahorita nos vamos a ir. Yo no sé ni de qué forma peinarme. La verdad es que quiero cambiarme ya este peinado. Que ya me tiene completamente. Que ya no lo quiero. Pero le digo a Michi que yo creo que me voy a tener que cortar el pelo. Pero dice que no me lo corte. Miren lo tengo bien largo. Pero como casi nunca me ven mi pelo. Porque yo siempre lo tengo agarrado. Pero sí. Bueno. Nos vemos ahorita en un ratito. Bueno familia. Continuamos con el video del día de hoy. Este. Ya estamos aquí preparándonos unos taquitos de carne de res. De bistec. Este. Y yo estoy picando el cilantro. Ya tengo cebolla. Tengo la salsa. Michi está haciendo las tortillitas para los tacos. Y Andrés la está ayudando. Este. Emilio me está grabando. Y me estaba dando un masajito en los pies. Porque se me han estado cargando mucho los pies. Pero ya sé de qué es Michi. Y aunque se ve a escuchar un poquito así como exagerado. Pero ¿sabes de qué? Del sobrepeso. Porque antes ya tenía bastante tiempo que no me dolían los pies. ¿Verdad Emilio? O sí. ¿A que no? No me quejaba del dolor de pies ya. No me quejaba. Y ahora ya no aguanto el dolor de pies. Ahorita vamos a las tiendas donde nos toca hacer fila. Y no aguanto el dolor de pies. Sinceramente se los digo. No es que esté exagerando. Pero no aguanto el dolor de pies. Entonces sí. Urgente. Ocupo dieta. Sinceramente. Y no es que de verdad. Pero yo nunca. Hasta ahorita yo dije. Bueno. Pero es que sí. El cuerpo. Se acostumbra a un peso. Y los pies más que nada. Son los de todo. Los pies son los que te llevan para donde quieras. Los pies son los que. Los que llevan todo tu cuerpo. Todo el peso. Y son los que más trabajan. Entonces este. No sé. Yo pienso que voy a tener que tomarme mi pastillita. Porque yo estos últimos días. No he estado tomando pastilla. Entonces no sé. Creo que eso es lo que me hace falta. Tomar mi pastilla. Y pues este. Miren. Ya piqué aquí mi cilantro. Bien sabroso. Y este. Vamos a hacer taquitos con tortillas recién hechas. Salsita y todo. Y pues la carnita ya está. Ahorita vamos a deleitarnos unos taquitos. Que por cierto es malo. Porque ya es bastante tarde. Pero después de que comamos. Nos vamos a ir todos a. A dar por lo menos tres vueltas al patio de la casa. Para que se nos baje la comida. Y podernos ir a bañar y todo. Así que. ¿Tú no? Claro que sí. Dice Andrés que no. Así que ahorita nos vemos familia hermosa. Miren. Aquí van las tortillas que Michi está haciendo. Miren cuántas tortillitas vaya bien sabrosas. Y les digo. No vamos a. Ahí se miró la mano de Michi. La mano de dos colores. Bien frito de abajo y de arriba bien fuera. Y pues sí. Así es como estamos el día de hoy. Miren. Ay. Qué bonitas tortillas Michelle. Eh. 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 Así que. Miren. Todos tenemos las manos de dos colores. Andrés también la tiene blanca de aquí. Prieta blanca. Nos sombreamos todos diferentes. Miren familia. Así fue como nos quedaron los tacos. Michi hizo las tortillas. Yo preparé la carne. Y Andrés nos ayudó. Todos cooperamos aquí en la casa. Así es como se miran. Miren. Bien sabroso. Los de Andrés solamente llevan cilantro. Los de Michi llevan todo. Y pues buen provecho para todos. Ahí está el limón. La salsita. Y pues. Buen provecho. Familia. Espero todos se encuentren bien. Eh. La verdad es que ya no les había grabado. No había podido grabar. Y este. Y hasta ahorita voy a despedir el video que tengo este. Ya ha comenzado. Ya que tengo de dos días. Creo que grabé un día que me llegó un paquetito que ordené. Espero y este video les guste. Y después ordené. Y después grabé el domingo. El domingo pensaba subir video. Pero por una otra cosa. No. No lo pude subir. Y pues este. Ya hoy es martes. Y quiero completarles este video. La verdad es que me hace falta un tripié. Miren como. Me hace falta. Ay mis huesos. Me hace falta un tripié. Así que de verdad. Muchísimas gracias por todo el apoyo. También quiero darle las gracias por todos sus hermosos comentarios que dejaron para Michelle. Muchísimas gracias. Ya gracias a Dios. Está bien. Todos estamos bien. Ya pasamos el susto de. De lo de la policía. Y bueno. Quiero mandarle un saludo muy especial para José Manuel Vargas. Un fuerte abrazo. Gracias por apoyarme. También para Susy León. También saludos para Adela Morales Canizales. Ella nos mira desde el estado de Oaxaca. Un fuerte abrazo. Y también quiero darle las gracias a Carolina Guzmán López. Por tan hermoso comentario. Un fuerte abrazo. Y espero en Dios que te recuperes pronto amiga. Te mando un fuerte abrazo. Gracias por tan lindo comentario. Dice. También quiero mandarle un saludo muy especial para Julia Hernández. Amiga no. ¿Cómo crees? De ningún momento nos burlamos de tu comentario. Nada más que nos reímos porque luego Andrés se chivea. Pero igual nosotros luego le decimos. Ah, ¿cómo caes gordo? Que no te dejes grabar. Pero no para nada amiga. Muchas gracias por apoyarme. Y gracias por comentar en mis videos. De verdad. Muchas gracias. También saludos para Lorena Covarrubias. Un fuerte abrazo. Gracias por apoyarme. También saludos para Rosy Gutiérrez. Ella es nueva en mi canal. Muchísimas gracias. Y pues son todos los saluditos que tengo. Gracias ahí por estarme apoyando. Michi estaba picando una carne que vamos a cocinar. Yo voy a cocinar ahorita una carnita con chile. Y ya yo me bañé. Ya ando bañada. También yo sé que va a haber muchos comentarios sobre el producto del que les hablé. Que les dije que ya luego les iba a hacer un video. Ya estamos saliendo bastante temprano de trabajar. Ayer y hoy. Entonces creo que ya hoy sí va a haber tiempo de hacerles muchos videos. Y quizás también hasta un en vivo. Entonces este. No sé. Les voy a hacer un en vivo. Y les voy a hablar. Les voy a hacer un video sobre ese producto que compré. Este. Y pues miren. Mi pelo como se me enredó ahorita. Me traigo bien enredado. Mira que fue. Yo creo que fue porque le revolví el shampoo. Pero familia hermosa. Muchas gracias por apoyarme. Gracias por todo lo bonito que han hecho por mí. Y pues gracias a todas las personas que se han suscrito a mi canal. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Nos vemos en el próximo video. Y no olviden dejar su manita arriba. Y su hermoso comentario. Bye. Bye. Chau.